Hola buenas, aquí Skull, aquí volvemos con Skull Royale Bueno gente, estamos aquí, que estaba yo, he probado varias barajas de cartas, vale, durante estos días He estado, o sea, durante estos días, de ayer a hoy, realmente Y he probado a utilizar los bárbaros que ya me han salido, ya la horda de esbirros que me ha salido Pero la tengo en nivel 1, necesito subirla un poquito más para que pueda hacer algo de daño Y los bárbaros me pasa igual, así que vamos a esperar un poco a subir las cartas Y después ya haremos una baraja en condiciones ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy tenemos un evento, he subido a nivel 5, que eso no os lo he dicho Hemos subido ya a nivel 5, mejorando todas las cartas que tenía por aquí, que son las más baratas Y ya podemos hacer eventos y torneos, que está muy bien Así que podemos ya empezar a hacer, incluso quizá, podamos hacer algún torneo con los suscriptores del clan Cuando se llene un poquito más Vale, desafío de youtubers nivel 8 de experiencia O sea, que hay dos Vale, podríamos intentar hacer otro mañana Vale, con mi cuenta grande Porque yo tengo un más de nivel 8 de experiencia Vale, vamos a ver Juega con mazos de youtubers de todas las partes del mundo Entra en las novedades de Clash Royale y así aprenderás a sacar el partido Saca el youtuber que hay en ti Pues venga, vamos a darle caña A ver qué podemos hacer con esto Esto nos da oro, vale El otro torneo lo estoy haciendo con la cuenta grande ya Vale, no Montapuerco Vale, vale, vale Esta es facilita de utilizar Esta es facilita de utilizar Sacamos príncipes de atrás Partimos de la misma base que tenemos con la que estamos usando hasta ahora Y para defender eso yo usaría unas arqueritas atrás Tiene ahí un cacharro de esos que le da maná Le vamos a tirar la bola de fuego para fastidiarle un poco Que no lo pueda usar todo lo que quiera Vale, no sé si solo tenía que haber tirado ahí los murciélagos encima A ver, yo creo que es buena idea Por lo menos se van a cargar a la... A la bicha esta Perfecto No ha sido tan mal Ha sido mejor de lo que esperaba Vale, Montapuerco Príncipe para entretener a toda esta gente Bueno, Montapuerco ahí ha hecho pupa, eh Arqueras Para que me golpeen a mí en vez de la torre Perfecto Perfecto Así se hace Vale Bueno, vamos a ver ¿Qué podíamos hacer ahora? Tenemos aquí la torre inferno para defender Pero no la quiero soltar Vamos a soltar desde aquí atrás el espíritu de hielo Y los murciélagillos Y Montapuerco adelante Ya que ha soltado este... eso ¡Pum! Te la has comido enterito, hijo Vale, caballero para defender esto Caballero para defender esto De la bruja esa que se encargue la torre Vamos a pararlo con todo lo que tengamos Vale, bola de fuego aquí Zap ahí Perfecto Y ahora el caballero para terminar de defender esto Vale Hemos defendido y si el caballero va delante de las arqueras Estamos montando hasta un ataque Si nos ponemos así Si os fijáis Vale Montapuerco adelante Arqueras Y espíritu Y zap preparado por si acaso Perfecto Simplemente también se lo ha comido ese entero Defendemos aquí con los murciélagos estos Muy bien Caballero aquí a la izquierda O sea, a la derecha que diga Para tratar de parar a esos espíritus O sea, a esos esqueletos Vale Tiramos bola de fuego ahí Contra el tío este Que no la ha dado Ahí la hemos liado un poco, la verdad Bueno, lo positivo de este Es que va a tener la furia Pero la va a tener aquí atrás Y ahora le soltamos la torre inferno Y que se entretenga con ella Hombre, no Os diré Vale Entretenemos ahí con eso Montapuerco adelante Arqueras aquí atrás La torre inferno hace su trabajo Y partida ganada Vale, este mazo era facilito de usar Este sí lo sabía usar Hay otros que me están tocando Con la cuenta grande Que no tengo ni idea de cómo se manejan Y me cuesta Vale Una corona Esto es práctica O sea, realmente si perdemos No pasa nada El torneo de verdad lo estoy haciendo yo En el nivel 8 con la otra cuenta Vale Tenemos El chispitas El chispitas con el gigante Vale, pues Partimos de la base De que empezamos igual Mi forma de juego Sigue siendo la misma Empezamos igual desde atrás Ese de ahí arriba Va a fastidiarnos Y aquí no tenemos bola de fuego Para darle Un toquecillo Tengo que soltar algo Es inevitable Y le van a dar primero a ellos Vale Mago de hielo detrás Y chispitas detrás del gigante Bueno, ni tan mal No me ha salido tan mal Me podía haber salido mucho peor Vale El zap aquí Perfecto Perfecto Bueno, nos ha salido bastante bien Nos ha salido muy bien La jugada Vale Estos esqueletitos Vale A este Nos encargamos con este Vale Ahora la jugada sería Soltar el gigante Aquí arriba Y después Tirarle el barril Aquí Para que se cargue eso Que eso es lo que más daño Nos puede hacer ahora mismo No Ahora no puedo soltar El gigante Allá arriba Mago de hielo Desde atrás Horda de esbirros Para defender Un zap ahí A las mosqueteras Y el ejército De esqueletos Le hemos tirado todo Pero hemos defendido La horda Las tres mosqueteras Que suelen ser bastante Tocanarices Por decirlo de alguna forma Suelen ser muy puñeteras Vale La cuestión ahora es Vale Esto lo voy a defender Con los tres esbirros Esos se encargan de ello Vale Perfecto Gigante De adelante Esbirros detrás Me tiene que tirar Unas flechas O algo Me imagino Chispitas detrás Mago de hielo Detrás del chispita Vale Te lo has comido otra vez Con un poco de suerte El chispita Le da ahí otra vez Efectivamente Perfecto Vale Por ahí Que se entretengan Con el gigante Ahí me he equivocado yo Ahí me he equivocado yo Gente Ahí la he liado yo Pero mucho A ver Es difícil ya que pierda En estas circunstancias Pero Vale Barril ya de duendes Por usarlo Era difícil Que perdiera ahí Pero He jugado mal Esa última Vale Vamos a jugar otro ¿No? Vamos a llenar Por lo menos El cofre De arriba Y luego Vemos a ver Hasta donde llegamos Mira Este mazo Mola mucho Porque tiene El sabueso Y el sabueso A mi me encanta El sabueso Desde aquí atrás En vez de delante De la torre A la derecha Pegadito Después del sabueso Le podemos tirar detrás El baby dragon Porque el sabueso El sabueso Tanquea muy bien Vale Baby dragon Ponga ahí a la derecha Este no sabe Usar el cementerio ¿Eh? Ah Me he equivocado Yo ahí también Pero no pasa nada Le tiramos adelante Ahora el topo El minero Y se ha comido Ahora mismo Un combo ahí Que a ver como narices Lo hace Vale Vamos a tirar esto Desde aquí atrás El minero El minero sigue Tanqueando Macho Eso le ha hecho pupa ¿Eh? Vale Eso Tú dale ahí Tú dale ahí Tú entretente con ese Vale El minero Se encarga El baby dragon O sea El minero El mago de hielo Venga Un zap Para Pararlos un poquito Que se está viniendo Un poco arriba Vamos a defender Con el minero Vale Vamos a tirar El sabueso Alante En vez de atrás Ahora lo tiramos Alante Y le vamos a tirar Los espirros Detrás Porque ya está Tanqueando el sabueso Y me va a tener Que tirar algo Para matar A esos espirros Si me mata Esos espirros Luego salen Los otros Entonces Hay que Esta El combo Del sabueso Con espirros Es maravilloso Bueno Vale Todavía no he usado Ni el Bien No he usado Ni esto Lo vamos a usar Yo que sé Por variar un poco Ahí está Venga Le tiramos Murciélagos Si es que Este mazo Es maravilloso Sencillamente Muy bien Bueno Vamos a darle Cañita A ver hasta donde llego Y hacemos ahora Aquí un corte Para ver hasta donde He llegado Vale Pues puede ser Que sea esta La última partida He perdido Una Solo Y porque la he liado yo La he liado bastante La verdad Estaba además Empezando muy bien Pero la he liado Y última partida Vamos a ver Soltamos atrás Al golem Para que defienda Cuando llegue al antes Esta baraja me gusta Este mazo Está muy bien Mira Le tiramos ahí El mago de hielo Vale Cuando empiece a darle Soltamos ahí Que se entretenga Ahora con el Amiguete Vale Estos son muy puñeteros En cuanto lo sepan Usar un poquillo Pueden fastidiar bastante Soltamos cementerio Alante Ahí está Perfecto Se ha entretenido Con él Así que el cementerio Va a hacer ahí Su trabajo Mago de hielo Para entretener A este Bueno No ha salido mal No ha salido Nada mal Bien Sigo sin entender Para que vamos a utilizar El Perfecto Aquí está muy bien Esto No tengo ni que defenderlo Gol en adelante Vale Yo creo que el solito Se lo carga Perfecto Soltamos este Desde atrás La torre Ni nos lo han tocado Casi Mago Mago Transparente Este O como se llame Es que no sé Como se llama Gente Vale Muy bien Mago de hielo Para este Ahí está Mago de hielo Entreteniendo Al topo Soltamos aquí Esto mismo Que le vaya haciendo Cupita Al Al dragón Este Otro maguito De hielo Que nos va a venir Muy bien Y cementerio Vale Perfecto Ala Y ahora vas Y lo cascas Otra torre Fuera Vamos por el otro lado Tiramos arriba Venga Vamos a empezar Aquí a soltar Mierdecillas Y otro cementerio Que va Venga Cementerio Para arriba Maravilloso Sencillamente Y ya está Perfecto Vale Pues Que tenemos por aquí Las 15 Coronas Conseguidas Desafío Desafío Completado Ya no me deja Hacer este Que pena Pues en este Estoy con la cuenta Grande Mañana Mañana Vemos este desafío Así que nada Gente Espero que os haya gustado El vídeo Tenemos por aquí Misiones completadas Vamos a recoger Las recompensas Obviamente Porque el oro Que nos han dado A estas alturas Del tinglado Nos viene muy bien Por cierto Nos ha salido Alguna carta nueva Mira Nos han salido Las casetas Pero las casetas Yo no las suelo usar Casetas Yo no suelo usar Está por aquí La nueva ¿Veis? La choza de bárbaros Yo esto no lo suelo utilizar Así que tampoco Me aporta Gran cosa Bueno gente Lo dicho Espero que os haya gustado Si es así Danle al like Y nos vemos mañana En el siguiente Chao